Tenemos que limpiar el desastre. Garnet tiene razón. Las personas están comenzando a regresar a la ciudad. Hay que mantenerlos alejados de la playa. Si algún humano tiene acceso a la tecnología de las gemas, puede llegar a lastimarse. Deberíamos cerrar la playa para siempre. ¿Saben qué? En una época estuvo cercada. Pongamos otra cerca con alambre de púas. Esta vez podríamos abrir un foso. Yo podría ser el cocodrilo. Manos de jazz. No. ¿Por qué no? Siempre dices que serás el cocodrilo, pero nunca lo cumples. Ni tampoco una cerca. Garnet. Steven necesita a su padre y a sus amigos. No lo necesito. No puedo seguir aferrado a los vestigios de mi humanidad. Es hora de que lo tome en serio. Steven, ¿por qué tu dispositivo de comunicación toca esa canción? Es Connie, tratando de llamarme, pero no puedo volver a hablar con ella. Así que simplemente la ignorarás para siempre. Es lo más responsable que puedo hacer. Creo que será difícil porque viene subiendo las escaleras. ¿Qué? Oh, hola, Connie. ¿Steven está en casa? No. ¿Se encuentra bien? Estoy muy preocupada. No ha atendido mis llamadas. ¿Qué está pasando? Ah, yo... Yo no lo sé. No entiendo las relaciones humanas. Así que... ¡Adiós! ¡Steven! 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 ¿Estás en problemas? ¿Pasa algo malo? ¿Yo hice algo malo? ¿Por qué me estás evitando? ¿Por qué me estás evitando? ¡Steven! ¡Sé que estás aquí! ¿Por qué te ocultaste a mí? ¿Ya no quiero que seamos amigos? ¿Steven? Ya no puedo estar contigo. Tengo un destino. ¡Dímelo a la cara! ¡Dime que ya no quieres que seamos amigos! ¡Si puedes hacer eso! ¡Si puedes hacerlo, te dejaré en paz! Y volveré de nuevo a no tener amigos. Pero no lo creeré hasta que me lo digas cara a cara. ¿Y bien? ¡Quiero que sigamos siendo amigos! ¡Steven, tu ojo!